Bajo los Reflectores Cuando se proyectó, causó un impacto brutal porque digamos que la obra primigenia de Romeo y Julieta es lo que inspiró a Arthur Lawrence a escribir esta joya. ¿Qué hace valioso Amor sin Barreras y por qué debe estar ahí bajo los Reflectores? La música es preciosa. Es una historia que a pesar de que narra los años 50, finales de los 50 y principios de los 60 en Estados Unidos, está vigente el tema de los inmigrantes. Es una tristeza que los inmigrantes en el mundo sean considerados delincuentes. Son seres humanos que tienen derecho a una vida mejor y que solamente están buscando eso, una tierra prometida. Amor sin Barreras habla también de la lucha de clases, del territorio, de la pelea por una propiedad privada, pero al final todos somos dueños del mundo y es muy triste que la inmigración provoque este tipo de marginación y gracias a Dios exponerlo con esta música en un espectáculo así genera conciencia. Amor sin Barreras con Vivi Gaitán, Luis Potro Caballero, Axel Muñiz, Ana Paula Capetillo, 30 actores en escena, orquesta en vivo a partir del 19 de agosto en el Teatro Centenario Coyoacán. Realmente empezábamos el 12 de agosto, pero ya están agotados los boletos de ese fin de semana. Ahora hay a partir del día 19, pero bajo los reflectores tiene que estar ahí. Para mí es una oportunidad el abrirle la puerta a nuevas generaciones, talentosísimos. Tenemos hijos, por ejemplo, de artistas como Coqui Muñiz, tenemos a su hijo Axel Muñiz en su primer protagónico en teatro musical, de hecho nunca había hecho teatro, interpreta a Toni, una voz preciosa, va a enamorar a propias y extrañas. Pero también el caso de Ana Paula Capetillo, esta hija talentosísima de Eduardo y de Vivi Gaitán, que también se luce en el escenario con una voz extraordinaria y una actuación que le va a encantar al público. Los esperamos bajo los reflectores West Side Story, Amor Sin Barreras, Teatro Centenario Coyoacán, 12 y 19 de agosto.